Pues si no corre, o sea, voy a correr por él. Pa' correr solo no corro. A ver, no, hay siete, con Gary ocho. Pero yo he visto a uno que ha hecho un treinta y ocho, no me acuerdo cuánto. Ayer Gary hizo un treinta y seis, treinta y nueve, seis. Y yo un cuarenta, cero, cinco. Yo soy el primerito del África Tómpica. Ya está, ya está, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. Ya está, ya está, ya está. Apúntate, Gary. Apúntate, que no quiero ser el primero, tío. El San Morán, San Morán. El San Morán era el pepino, ¿eh? ¿De qué? El San Morán era el pepino, el que he visto del treinta y ocho. ¿Qué dices, loco? ¿Trenta y seis? ¿Qué dices, Jesús Romera? No me lo creo. Jesús Romera va como un cohete. ¿En serio? Claro, claro. Ayer, ayer me presionó un poquito, pero... Cuando se venga de Erasing a la refactor de una puta beba, a decir, madre mía. Menudo piloto, estoy hecho, loco. En Erasing estaba sobrevalorado. ¿Qué es de Erasing? ¿En serio? No jodas. No jodas. ¿Qué pasa, tío? Pues como si es de puto Mario Kart, tío. No, tío. Eso es como decir, no sé, que es Nazi. No, tío. ¿No eres tú vasco, tío? Ah, bueno, también, igual. Sí, es verdad. No le decimos nada. Es verdad. Ahora todos tenemos defectos, jodas, tío. Dime dónde cogeas. Yo hasta que el chinaco no vuelva a compartirme la palabra del señor, no... Buah, pues no te queda nada. Ay. Esta mañana tenía un carrerón. Hemos corrido los cuatro mejores del mundo de la... De la fórmula Rai. El primero tenía 9K. Y le he quitado la pole por una décima. ¿En serio? ¿Y tú qué eres? Yo 6.400. ¿Y qué eres? ¿De carne naranja o cal limón? ¿En serio? Sí. ¿Lo? No estaba en su momento. Estaba frío, seguro. Primero era 9.000. El segundo 7.200. Y yo 6.000. Cállate. ¿Pero en qué? Pero vosotros sois gentuza. Vosotros sois gentuza, tío. A ver por el cazo. No, me refiero por el ratín de Irracin. Hay que matar, loco. Si hay gente con... Ya, pero no te metes con los de 9.000. Bueno, sí, 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 sí. Igual que a Barcala. Igual que a Barcala que la han llegado a meter con uno de 200, ¿vale? Con un LNP. Venga ya. Sí, sí. Estaba Barcala y Barcala no sé si tenía 1.000 y pico, 1.500 o 2.000. Y en su split había uno de 200 con un LNP. Lol. A ver, pero 2.000, sí, bueno, puede ser. Claro, ha sido un carrerón. Pero si tú no eres 6.000, no te metes con uno de 12. No, depende del split. De cuántos haya. Igual que te pasa ahora, no te jodes. Igual, sí. Tú te apuntas. Y si solo hay 7. Y tú estás de plata ya. Y te quedas primero, pero a lo mejor estás corriendo con gente que acaba de empezar. Exacto. No, bueno, no. Aquí en oro no. En oro sí. Bueno, en oro no, pero en rookie sí. Pero tú tienes que hacer por lo menos 20 o 30 carreras. En rookie que estás más o menos casi todos los días ahí en rookie. No, pero el tema es que en rookie hay 170 inscritos. Claro. Entonces, claro. Pues entonces ya es lo que está diciendo Boston. Depende del split, de cuánta gente se apunte y del nivel. Tú cuenta, tú cuenta que en esa carrera, en quali, he hecho el récord del mundo. O sea, imagina el nivel que había. Yeah. El récord del mundo era 15.8, he hecho yo 15.7. Congratulations. Coño, eres un puto alien. Veremos lo que dura por eso. A la que se conecta alguna de 10K. Si me lo baja, me lo bajará por poco. Lo estamos criticando al chinaco porque es de Irracin y tú estás ahí cantando. ¡Venta de refactor, tío! Si lo tengo ya comprado y todo, pero me da perestad. No, no, si ya lo tengo, si ya lo tengo. Todavía no ha sucumbido a la palabra de Rejano. Cari, no te has registrado, ¿eh? Me quito, ¿eh? ¿El qué? Que no te has registrado. Que sí que me voy a registrar, loco. Pero no te tengo. Oye, que estaba reiniciando y todo, no hay un momento. Sí, sí, deja de ver a la mira esa, venga, para el rey. No, no. Qué mofa, a ti iba la furgoneta en la tercera birra y me he echado un pedazo de eruto de todas las tres anteriores y tenía al lado uno y he soltado para el rey. Y me mira y hace así como, no, 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 no. Y digo, pues, ¿qué prefieres, para la reina? Y va y se ríe. No me cuentes tu... Y me, y me, que es el de al lado mío del garaje, tío. No me cuentes tus delitos en la carretera, tío. No, yo no conduzco. Y me cuentes qué va y... Ah, vale. ¡Y ahí va, me copí! ¡Uy, Gary! Gary, ¿te acuerdas de la, te acuerdas de la Berinini? La streamer esa que... Me lo dijo ayer, Jesús. Tío. Qué pena, tío. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Tú conoces la verá, le ha muerto el marido. Bueno, el marido, el compañero. No, no estoy puesto, Berinini. Era, a lo mejor te suena de que alguna vez la hemos puesto así de cachondeo de risa por la noche, muy al principio, cuando empecé a morar el FM. ¿A qué se...? Una tía que era culturista, que era una tía súper mazada. No, no la he visto. Te lo digo desde ya. No, en Twitch no he visto mazados. Se le murió ayer el pariento, tío. Fue vaya pena. Pues sí, el barito era autoculturista. Con 30 y, ¿no? Sí, 30 y algo, y se ve... No lo han querido decir. Y si no lo han querido decir, pues ya se sabe. Es por algo. Él lo dijo. No, no. Él en sus... O sea, yo no sigo mucho el culturismo, pero algunos de estos, tipo el Mauro y el Andoni ese que... O sea, lo que siempre me recomienda YouTube, pues, yo que sé, antes de dormirme, como estoy ahí un poco pájaro, me pongo algún vídeo para chafardear. Y el pibe este, YouTube, me lo había recomendado alguna vez. Y la verdad que, joder, tío, súper humilde, súper tal. Él lo decía, rollo, yo sé que quizá dentro de dos o tres años, pues, me voy al otro barrio. Él lo decía. ¿Y ese qué era? ¿Qué? El otro era el que se machacaba. ¿Y este otro? Ah, se machacaba la parienta, no él. No, o sea, la parienta y él son culturistas. Pero ya está, se machaca. Coño, machacarse, eh. Sí, pero que él, a diferencia de otros, lo decía públicamente. Pues, mira, yo tomo sustancias, yo tal, yo cual. No sé, pero él, él lo decía, rollo. Por eso no quiere decir que es patatazo. Exacto. Estoy en streaming, pero a mí me da igual, no me da ni Cristo. Ah, bueno. No, no me importa, estamos hablando, sin más. Tampoco no es nada que no se vaya a saber. No, no, es que no nada del otro mundo. Sí, sí, él mismo ya lo dejó de hace un tiempo. Ya vea, es que esa gente ya se sabe si quiere competir a un nivel. Mira, a mí un médico me dijo, tu corazón está hecho para hacer tantas palpizaciones en tu vida. No se trata de hacer entreno y de un montón de cosas. Igual tu corazón está generado. No, 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 Gari. Independientemente, puedes enchufarte toda la puta vida y que no tiene un patatazo. Genéticamente, bio, como se diga, esa mierda, tu corazón está hecho para hacer tantos millones de palpitaciones en su vida. No sé, ya depende de ti si lo fuerzas de una manera o de otra, ¿sabes? Te pongo el ejemplo más claro. No, no, escucha, me dijo, no folles, porque eso es lo que más mata. No, voy a vivir eternamente porque si voy a fumar ahí con toda la jornada. Sí, 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 pero eso me dijo, ¿eh? No folles, porque es lo que más mata. Te pongo el ejemplo. Yo tengo la mala costumbre, que como trabajo desde casa, etcétera, etcétera, yo como muy mal. Como muy mal porque, ¿sabes? Lo de, me levanto del PC, oye, qué sé, me pongo una pizza, tal, no sé qué, algo rápido y me vuelvo al PC. Tengo la mala costumbre esa. ¿Qué pasa? O sea, yo, cuando está la parienta en casa y hace un pollo, un arroz, un no sé qué, un no sé cuántos, yo al día siguiente lo noto, tío. Yo hay días que cuando como, tipo, me pego una pizza, me pego una lasaña congelada, no sé qué, no sé cuántos, y pam, al día siguiente me levanto con dolor de cabeza. En cambio, cuando está la parienta que hace un arroz con fijoles, o un tal, o un cual, y como bien, o una cosa equilibrada, al día siguiente me levanto bien, tío. Yo no puedo decir que mi parienta, sí, te entiendo, no puedo decir que mi parienta sea como mi vieja, pero bueno, pero es andaluza, y cocina de puta madre también. Pero... Y tú lo notas, tío, tú lo notas en cómo comes. No, no, no lo noto porque siempre como bien. Aunque coma mierda, porque nos da una puta mierda, pero de lo que hay, pues como bien, como variado. Sí, pero a que cuando comes, yo qué sé, que comes un McDonald's, o comes una cosa, tal, no sé qué. Ni McDonald's ni Burger King, ahí entraba de Trippi, para reírme. Te lo juro, nos lo pasábamos teta. A los del McDonald's le pedíamos la comida del Burger King, y a los del Burger King la comida del McDonald's. Qué troles, tío. Pero, escucha, de Trippi, no podíamos aguantar ahí dentro. Pero una salvajara, no te haces a la idea. Y dame un cheeseburger a la del McDonald's, que es del Burger King. Le pides la del Burger King. Bah, te chinas. Me pones una Triple King Burger en el McDonald's y la tipa como... Sí, sí, pues encima de ajo. Exagerado. Pero una barbaridad. Pues yo lo noto mucho, tío. Yo lo noto muchísimo. Al día siguiente, digo, dale. Ya me he pasado ya con... No, yo soy carnicero, tío. Trabajo en el gremio de la alimentación. Yo como bien. No como mierda. Comida precocinada, la vendo. Pero no... No la consumo. Pero no por nada, sino porque quizás digo, hostia, ahora me da pereza ponerme a hacerme, yo qué sé, un... Una... No, pero no tengo nada precocinado en Kelly, tío. Cero. Un pecho pollo y tal, me da mucha pereza, digo. ¿Cómo que no? Joder. No, tío, me da mucha pereza, me da mucha pereza, tío. Que no, dice. Me cago en esos. Haces un rebozado. Déjame ir. Mira, el otro día. Déjame ir a por una cerveza. El otro día, el otro día. El otro día, el... Ok. Que se me ha quedado sin. Mira, hablando de comida... El otro día, el otro día. Ya estoy Disculpame Boston, tronco Ha ido a poner una pista ¿Dónde deja la birra? Pues no sé si correrá sin mear Ahí me te ha echado la mía, tío Sí, ¿no? Pero que no he entrenado Bueno, tú verás Meo entre cual y y carrera Yo no creo que haya sido mucho tiempo para entrenar, pero bueno Por eso, que no he dado una vuelta, tronco Pues como yo, tronco Pues el Mars ese nos va a zumbar, ¿eh? Qué va, loco Lo que me va a gustar es porque me voy a poner musiquera No, no Ayer me dejaste todo tirado también No, no, porque te pones ahí con la labia, loco Yo no siento como situación con este coche Ya, ahora no hay gente, está en solo Boston Voy a estar callado, ayer estaba callado, tío Venga, va Venga, no te mutees Y si ves que te doy por... Pero si es un botón Pero es que no lo tengo asignado ¿Cómo que no? Pues ponle control mayúsculas No, tío ¿Claro? Hostia, el Milano otra vez El de ayer, el viello Cuidado con el Milano, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Me lo como No, no, sino para que te lo comas Porque es un guarro Cinco minutos Ah, pues no te creas Sí, me cerró bastante Pero bueno, hay que tener paciencia Si eres superior con este coche Adelantas fijo Claro, con DRS Con tu paga Adelantas Vea, voy a mear De igual Queden por culo Entren en la quali Ahora vengo No, no, sino para que te lo comas He volvido Ok 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 Ok, Gary Ok, eh Ah, eh Tiene que tirar de YouTube. Mira, justo me acaba de salir la notificación en el móvil. Gary está en directo. Gary, Gary, Gary. Hola, Gary. Gary. Gary, Gary. Gary, Gary. Gary, Gary. Gary, Gary, me gusta decirlo. No sé por qué. Gary, danos un diccionario. Me satisface. Parrey. Y que se ría el de la parcela de al lado. Qué mopa. Luego me he dado cuenta y lo que me ha reído, Gary, tío. Digo, cállate, pero si es mi vecino del parking. Gary. Y seguro que me ha reconocido. Está centrado, está centrado. Yo voy a salir, aunque me deje un minuto y pico. Tampoco se puede que se pueda hablar mucho. No, no, no. Es una puta salvajada del coche. Ahí va. Te iba a dar live por Discord también. ¿Está cargado? No, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Me ves en el directo entonces? Sí, sí, tengo el tucho abierto. Uy, aquí. Gary, hagamos un trato. Me faltan 5 poles para las 300 poles. ¿En serio? A la que haga la pole 300, instalo R-Factor. Queda dicho en directo, ¿eh? No, ya, cosa tuya, yo. Yo lo voy a hacer, Chia, con tu boca cuando quieras. Eso se lo puede depender a Chinaco, que a mí no. Tu boca cuando quieres, cuando necesitas ayuda. No, 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 no. Mira, no, ahora tiene, ahora fuera bromas. Esta semana terminada. No hay siempre de que esta semana, por ejemplo, cuando te pierdes, por ejemplo, correr con el Radical, que dentro de todos los tres coches que es Rookie, a mí es que más me convence. Más facilillo y mejor te sientes por FIFA. Y está en un circuito muy chulo, que es como si fuera un puerto con contenedores y grúas. Y está... Es de Refactor 1. ¡Protas magas, spoiler! Y lo adaptaron como un circuito de la Fórmula E. Pero es que vas a fondo por todos lados. Solo hay dos chicas, que una la pasas un poco complicada, aunque la tienes que ir más rápido por el medio, y la otra te la suda. Vas todo follado. Y vas con el Radical contravolonteando, a fondo por todos lados. O sea, es una puta gojada. Desde todas las series que han puesto, esta es la mejor serie para Rookie con este circuito. O sea, es la combi, perdón, la combinación. ¡Pah! Es que es increíble ese mapa. Esta semana termina la Season de I.R.A.L.E. y ya no vuelven a arrancar hasta... 12 de edición. De cada día 1 de la Season de I.R.A.L.E. Que ya te digo, es una pena que a lo mejor ya se ha combinado un poco para estar en tu meo si te toca. Porque la han puesto después de dos meses y a lo mejor que normalmente se van a estar repitiendo el circuito. Y la verdad que me quedé súper rico. ¡Vaya lagazo! Como lo han decorado. ¡Vaya lagazo! Como está el circuito. Me han tirado. Me han tirado. ¡Va! Sí, señores. Vamos pa' Kuali. ¿Cuántas vueltas? 12 litros decías, ¿no, Mari? Sí, 12 litros creo que llega. ¿Y qué más se toca? Por las pelotas. Eh, no sé. No. No sé cómo se puede dar. Pon blando, si tienes medio. Eso es. Que no, si blando es para carrera también, cabrón. Claro. Bueno, vamos, entonces. 12 litros y para dos. No, luego hay que echar un poquito más para que te dees para otra vuelta, ¿eh? Porque no te da. Luego te da para dar dos vueltas, ¿vale? Con el tiempo que sacas de ahora. Chin, chin, no sé si me explico. Sí, sí, te he explicado. Solo, solo. Pues dime que sí, cabrón. No. Tengo que poner un poquito más alto luego el coche, ¿eh? Porque a todas las fórmulas les pasa que el sonido es más flojo que los turismos. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mierda pa' mi! Gracias. Me siento bien dentro. Chichín. 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 ¿Cómo las lío, tío? ¿Cómo las lío, tío? No me da. Nada, toma por culo. Vale. No. Oh, no, no. Oh, s***. Oh, no. ¡Oh! y más arriba y más atrás no, no me acaba de gustar no, 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 no dale fuerte vamos buena máquina y 46-3 no he clasificado, soy el último somos 6 se podría haber bajado un pelín más ¿en serio? si no hay tanta diferencia de tu conexión a la mía no, mierda lo has dijimos 80 sí, 80 creo que sí 80 y puedes ir todo el rato en 6 sí vale y lo demás tal cual Radiator 1 Oil 1 y Breakmap 3 ¿no tienes? todo igual, sí wiki pues para adelante ¿y en blandos? ¿y cómo llegas? ¿en 40? no ¿más? 70 creo, sí no, yo en medios llegué a 60 ¿eh? porque lo estrujaría demasiado no hay conducir ya, y si no soy capaz entonces con los blandos igual no aguanto pues no sé voy a probar voy a probar medios no blandos y 80 litros y mapa fuerte fuerte, fuerte nunca por debajo del 4 ¿no? no pero cuidado con el 6 que se puede ir todo el rato no, no en 6 es en recta y para las cerradas en 4 pero tiene un peligro esto bueno pues nada chin chin ¿el Boston que no ha vuelto? ¿aquí vale hacer salidas también? hombre claro pero cuidado si salgas adelante no te pases sí, sí que no hay nadie ¡buah! ¿cómo se va chaval? es una sola hay que tener cuidado es una sobrada tío no puede salir a fondo venga otra, otra no, ahora está bueno pues vamos a hacer un es una sobrada tío este no tiene nombre mira ya nos quedamos ahí el problema que tengo con este coche es que no puedo sueltar el volante tío tío suelto empieza taca 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 el solo voy a bajar el Ford ¿cuándo queda? ¿cuándo queda? yo estoy con un pitil la bolca qué suerte chapu dale fuerte ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde voy? ¿Qué es eso? 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 En tres curvas, tío? ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, toma por culo. Gracias. Estoy por entrar a cambiar gomas y todo. Gracias. 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 Inicio. Gracias. 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 Champo. Gracias. Gracias. Gracias.